¡Atención los polos! Estamos en Rainbow Friends con nuestras cajitas. El juego se llama Rainbow Friends. Yo me he pillado la caja Rainbow. Aquí la tenéis, qué bonita es. Es muy chula. Bueno, tengo que decir que me la he pillado con Robux. En fin, que no voy de pro. Que luego Evan me dice que voy de pro. Y digo, no, no. Yo la he comprado con Robux para apoyar a los desarrolladores. Mirad las cajas tan chulas que tienen Caneluski y Trusky Trus. Yo tengo The Blue. Oh, yeah. Y también tengo aquí la de Green. A ver, nos enseña la caja de Green. Toma ya, ¿qué te parece? ¿Y Dani? Yo tengo cuatro cajas nuevas. ¡Cuatro cajas! Esta que tengo es una. Esta está chula, tiene buenos colores. A ver, otra, venga. Esta es la de camuflaje. A ver. Oh, yeah. Está muy chula. De camuflaje, muy chula, ¿eh? Esta es de Halloween. ¡Ostras, qué guay es esa! Me mola. ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Ostras, cómo mola! Y la última... Muy chula, ¿eh? Oh, yeah. Esta también está muy chula, ¿eh? Esa es del viento. ¡Qué guay! No, es del río. Bueno, y Maribel nos va a enseñar sus cajas. Enseñanoslas, Maribel. ¿Qué cajas tienes? Pues tengo esta. Esta y ya está, ¿no? Y esta. A la escuela, pues. Nos vamos de excursión. Atención porque ya estamos en el autobús. Bien, a la feria. Vamos a la feria todos. Pues no, plazca. ¿Qué te parece? Llega ahí alguien y cambia la señal. Y nuestro conductor, que es un poco chungo, toma el desvío y... Menos mal que llevamos el cinturón de seguridad, ¿eh? Porque menudo batacazo. Adiós. Que te vaya bien. ¡Bienvenido! Necesito tu ayuda. Estos cuadros que alguien va a tirar... Necesito que los encuentres y los pongas otra vez como estaban. O algo así, ¿vale? Y ahora es cuando empieza la fiesta. ¡Vámonos! ¡Déjame esos dos! ¡Qué bien! Ya tengo dos. Vamos por aquí, vamos por aquí. ¡Oh, sí! A ver, aquí hay uno. Píllalo, Manuela. Muy bien. Has hecho bien, venga. Pero si no, los otros van a pillar todo. No pasa nada. Esto es un trabajo en equipo. Mucho cuidado con lo que se oye por ahí, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ante la duda, poneos... La caja. La caja. Yo he pillado dos, ¿eh? Yo voy en plan valiente, ¿eh? Yo... Yo soy un valiente, chaval. ¡Bum! Dos cuadros hechos. Yo ya he cumplido, ala. Yo ya tengo tres. Los demás que espabilen. Atención. Me pongo mi caja multicolor súper chula. Y... Yo ya he visto a Blue. Soy Sub, nos dice aquí, Dragopro 1066. Gracias, gracias. Oigo. Vale, eso es que está cerca. Eh, Trusky Trus, ¿dónde estás? Él va solo a la... ¿Te has ido por tu lado? Evan, Evan, tienes que doblar la esquina, tío. No. No, es hasta que te... Es hasta que te salga el signo de exclamación. Eso no lo sabía yo. ¿Cómo está eso? Pues que cuando te ve, tiene que salir un signo de interrogación. Desclamación. Desclamación. ¿Los tienes tú? Bien. Vamos. Atención porque hay un nuevo... Bichito. Entre nosotros. Es verde. Descansa un poquito. Lo necesitarás para mañana. Ha caído uno, ¿eh? Dos. Han caído dos. Dos personitas. Me pido esta, me pido esta. Yo me pido la azul. No, yo me pido la verde de arriba. Suena como si Green estuviera despierto. Creo que sabe que estás ahí. No hay necesidad de preocuparse por él, sin embargo, es ciego. Es un cegato. ¿Cómo puede atraparte si no puede verte? Pues con los brazos esos que tiene tan largos, ¿no? Sí, con los bracitos. Si te toca, ojo, ¿eh? Bueno, los paquetes de comida, ¿eh? Vamos para allá, venga. Ahí hay uno. Ahí ya veo uno. Yo me voy por donde siempre, ¿no? Sí, va. Vamos por este lado, venga. Vamos por este lado. Luego iremos por el otro, ¿ok? Cuidado. Hay que fijarse. Hay que fijarse. Vale. A ver quién se atreve a pasar por aquí. Yo. Gracias por avisar por el grito. Qué susto me ha dado, tío. No me habrá visto, ¿no? Maribel, Maribel, te está mirando. Te está mirando, Maribel. Te está mirando. ¡Ay, madre mía! Se ha ido con la baba al otro lado. Gracias por avisarme con un grito. Como para no avisar. Menudo susto me ha dado, chaval. Cuidado porque... No, esa déjamela a mí. Bien, píllala tú, píllala tú. Hay dos, hay dos. Sí, pues la dos para mí. Oye, tíos, Maribel, que estaba aquí. Que estaba aquí, Maribel, tía. Eh, no, no, déjame esa. Oye, Caneluski, es que eres un poco cajeta, tío. Sal de la caja. Aquí hay otra, mira. Ya he pillado dos. Bueno, vamos a ponerlo, ¿no? ¿O qué? Cuando uno se pone la caja, todo se pone la caja. ¿Esto es una convención de cajas? ¿O qué? Pero porque vamos todos juntos con las cajas. Una convención de cajas. Mola estar juntos porque si te ve y aún no más, a lo mejor va por el otro. Solo que... ¡Uy! Aquí ha visto alguno, aquí ha visto alguno por ahí. Aquí ha visto alguno. A ver, a ver. Solo faltan dos, tío. Calla, 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 calla. Ostras, se ha ido detrás de uno, ¿eh? Se ha ido detrás de uno. Adiós, que no pasa bien. ¿Quién lleva las dos últimas cajas? Hoy, 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 Susana. Hoy, Susana. Hoy, madre mía. Adiós a Susana. Hoy, Susana. Hoy, Susana. ¿Qué te ha visto? Ostras, que está el otro. No me fastidies. ¿Está el otro? Cuidado con el otro, ¿eh? Se escucha, ¿eh? Cuando suena el otro, da mal rollo. Sí, porque Green es el más peligroso. ¡Oh, no! Bueno, hombre, peligroso, peligroso, chico, tampoco... Es muy lento, tío. Creo que te vas a perseguir, papá. ¿Por qué? Ah, que viene por ti. Nosotros estamos en el teatro. ¿Pero qué dices? Oye, una cosa. El Green, si estás dentro de la caja, ¿te pilla? Sí. ¿Sí? Sí. No me mola mucho eso, ¿eh? Por eso digo que... Espavileu se va. Venga, ida por las cajas que faltan, hombre. Vale. Vamos a... No, no, vosotros no. Digo, esta gente... ¡No! Cuidado, 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 Dani, cuidado. Está ahí, Green. Cuidado que tenemos que llegar, ¿eh? Al final, ¿eh? Ay, casi me ve. ¿Qué pasa por aquí? No, está en el teatro. Está en el teatro. Blue lo tenemos controlado. Está en el teatro. Eh, creo que han pillado la bolsa que... Pero ahora se ha ido. ¿Tros que otros has visto la bolsa? Sí. Aviso. Estos dos señores tienen las dos últimas bolsas. Vale, pues venga, vamos a ponerlas, ¿va? Aviso Blue ha salido del teatro. Atención. Creo que van a poner las que faltan, ¿eh? Sí. Están aquí, chicos. ¡Bien! ¡Vamos! Os lo dije, esos dos tipos tenían las cosas. Hemos conseguido poner la comida. ¿Y esa mano? Esa es de... Es de naranja. Naranjita, también llamado orange. Está por ahí, ¿eh? A mí mi favorito es orange. ¡Oh, qué sorpresa! Naranja salió de su cueva. Tal vez olió la comida. A mí me pilló naranja, ¿eh? En la última partida, ¿eh? Pero naranja es como... Me lo encontré a traición, ¿eh? También hay que... Naranja es como... Oye, pero somos muy buenos, ¿eh? Buenas noticias. No ha caído nadie en esta ronda, ¿eh? ¡Bien! Vamos allá. Esta es la última noche. Bueno, eso ya lo veremos. Ya se están mintiendo. Ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos. Después de arreglar mi máquina te mostraré por qué estás aquí. Porque los respiraderos empezaron a filtrarse. Aquí hay que tener cuidado con los... Bueno, pues a correr. Los respiraderos. Fusibles. Entonces, atención, hay que pillarlo... Vamos por este lado esta vez, que hemos ido todo el rato por el otro. A ver. Pero es que la... Truskitrus, vas muy ligero, ¿eh? Vas muy ligero, Truskitrus. Vale, que vaya primero Truskitrus. A ver si se lo encuentra el primero. Oy, oy, oy. Porque estás cogiendo todo. Truskitrus, vas muy ligero. Cuidado, ¿eh? ¿Habéis pillado todo? Sí. Venga, todos juntos. Todos juntos. ¡Vamos! Todos juntos por aquí. Truskitrus, cuidado, que vas muy flechado. Evan, ¿puedes dejar algunos para los demás? No, no, que los pille todos, no pasa nada. Pero hay que dejarlos en el sitio, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que alguien ha conectado uno de esos. Ah, vale, vale, vale. Vale, siete fusibles, ¿eh? ¡Yipee! Madre mía, tío, qué ruidos que hacen. Ostras, está ahí brúe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el teatro. En el teatro. Ah, vale, vale, vale. Uh, hoy va. Hoy va, hoy, hoy. Se oye, se oye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras, qué susto me da, Dios! ¡Qué susto! Naranja ha despertado. Viene a pasar por aquí. ¡Qué susto me da! A pasar por aquí, Naranja. Vamos a ver cómo pasa. Venga, esto es como ver la Vuelta Ciclista o algo así, ¿no? Parece la conga. La conga. ¡Ostras, he visto green! Oye, una cosa, si cuando pasa estás fuera de la caja, ¿te pilla? Sí. Pues a ver, Maribel, ¿qué haces, tía? Si está en la conga, igualmente. Si no tienes la caja, viene a por ti y pasa de la conga. A ver. Parece que viene por ahí. Viene, viene por ahí, viene por ahí. Ahí viene. ¡Oh, qué guía! Está ahí, Naranja. Va como un loco. ¡Hasta luego! ¡Que te vaya bien! Pero yo estoy aquí con green en el teatro. Seguro que me pilla. ¿Alguien tiene algunos cables? Vale. ¡Ah! ¡Ostras, que está ahí! Me voy, me voy. Me ha visto, me ha visto. ¡Dónde la caja, Canelo! ¡Oh! ¡He visto a green! ¡Cómo se ha cargado un tío! André Spiderman fue encontrado. Atención porque Alex Osteo acaba de pringar. He visto cómo se nos ha zampado. Está la cosa complicada. Se va, se va. ¿Se va? Sí. Vale. Una cosa, quedan muchos fusibles. Habrá que moverse fuera de la caja. Puede que alguien nos deva. Bueno, sí, Maribel, pero hay más gente también, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que esta vez no he pillado ni uno, ¿eh? No, escuchadme. Yo tampoco. No arriesguéis, ¿eh? No, no. A ver, aquí. No arriesguéis porque si no... Mira. ¡Han pillado a otro! ¿Han pillado a otro? No, por aquí. En la cueva de Orans. Ostras, pues no, es aquí la cueva de Orans, chaval. ¡Ah! ¡Que sale! ¡Quitad de ahí! ¡Quitad de ahí! ¡Cállate! ¿Qué? ¡No! ¡Ostras! No, que papa. ¿Qué? Si tienes la caja, aunque te traspase, no te pilla. Ah, ¿no te pilla? No. Ostras, qué susto me he dado. Pues yo creía que sí, vale. Vamos a esperar aquí hasta que pase. El teatro es el sitio favorito de Green, ¿eh? No metamos la pata, ¿eh? Vamos a esperar. No sea que salgamos ahora y nos lo encontremos de morros. No, es que va a entrar otra vez. Hombre, ya lo sé que va a entrar. Por eso vamos a esperar aquí. Cuidado que viene. Este es de Orans. ¡A la tira para tu casa! ¡Adiós, Orans! Vale, se ha metido en la cueva. Y ahora, ¿está dormido? ¡Veámoslo! A ver. Eh, dormido no te hace nada, ¿no? Es bueno. ¡Eh, eh! ¡Que está ahí! Que se ha despertado. Ah, no. Vuelve a... Vuelve a dormir. ¡Qué susto, chaval! Pues yo me he dado susto, ¿eh? Bueno. Yo también, ¿eh? Yo me salgo de aquí. Aquí no hacemos nada, ¿eh? Faltan cinco fusibles aún, ¿eh? Me voy para abajo. Me voy para abajo a ver si encuentro algo por ahí. Nadie está encontrando nada, ¿eh? Ya, por eso. Es que... Es que van a estar en el teatro ahí como si no pasara nada. O... Oye, está pillando... Es que tengo miedo ahí toda la... Están pillando a todo el mundo, ¿eh? Ir con cuidado, ¿eh? Ostrasa. Ir con cuidado. ¿Qué pasa, tío? Oye, pero que están... Otro, otro. Están pillando a todo el mundo, tío. ¿Qué pasa? No, no. Vámonos. 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 ¡Que viene el cegato! Me voy. Me voy corriendo. Me voy corriendo, ¿eh? Me voy corriendo, ¿eh? Ostras, chaval. Me voy para arriba, ¿eh? Eres Canelo, ¿verdad? Me voy para arriba, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido? No lo sé. Ostras, vienen los dos. ¿Este sube por las escaleras? Sí. ¿Va en serio? Sabe subir. Pues está ahí parado. Ah, no, o sea... Sí que sabe, sabe subir, ¿eh? Está parado, ¿eh? ¿Sabe subir escaleras? Sí que sube, sí, sí. Da igual, aunque os toque, os traspase si lleváis... Ostras, chaval. El problema está... ¡Ah! ¡Me voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, que este no se pone! Tranquila, no te ha escuchado. ¡Ostras! De verdad, ¿eh? Oye, por favor. Es naranja. Naranjiti. No, no, no... Cuidado con naranjiti que va a pasar por aquí, ¿eh? Siguen faltando los mismos fusibles. O alguien los tiene y no los quiere poner, o no sé qué pasa. Pero si quedan muy pocos, ¿eh? ¡Quedan cinco! Oye, que estamos otra vez aquí en casa del naranjín este, tío. Voy a ver si encuentro algo, tío. No hay manera. ¡Eh, ahí hay uno! ¡Qué susto me has dado! Por fin he pillado un fusible. ¿Ese ruido qué es? Ese es el de las alcantarillas. Ah, ¿en serio? ¡Qué susto me ha dado el bicho este! ¡Oh! ¡El verde! ¡El verde! ¡Ostras! Como entra aquí y lo tenemos mal, ¿eh? Atención. Voy a asomarme a ver si pasa el bicho este por aquí. ¿Y ahora? ¿Y eso qué es? ¿Quién viene? Madre mía, tío, de verdad, ¿eh? ¡Qué horror, eh? El bicho este, tío. Voy a salir por esta puerta, ¿eh? Igual se ha dejado alguien alguno por ahí fuera, ¿no? A mí que los debe detener alguien, Julián. Aquí hay uno. Mira, ¿ves? Tanta prisa y aquí había uno. Y ahí hay otro. Píllalo, píllalo, píllalo. Lo pillo yo. Ya está. Lo he pillado. Tres. Llego tres. A ver si... Me faltan dos. Cuidado con las alcantarillas, ¿eh? Cuidado con las alcantarillas. Vale, ¿aquí hay algo? No, ese es el principio. Ese es el principio. Maribel, ¿qué haces aquí en el principio? Pues no sé, estaba intentando encontrar algo. Digo, a lo mejor es... Por ahí está complicado que encuentres, ¿eh? Sí, pero que no me acordaba que eso era al principio. Va para allá. Eh, ahí abajo. ¿Dónde? Dejemos. Eh, yo llevo tres, tío. Voy a dejarlos. Uy, madre mía, qué susto, chaval. No, y las alcantarillas tienes que pinar. Si llevas tres, entonces solo... ¡Ah! Hasta luego. Que te vaya bien. Vale, ya podemos. Solo falta uno, entonces. A ver. ¿Viene otra vez? ¿Viene otra vez? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Ostras, se ha abierto esta compuerta, ¿no? No, eso ya estaba. ¿Ya estaba? Sí. Hola, papá. Hola. Ah... Solo faltan dos. Faltan dos. ¿Faltan dos aún? Sí. Viene por ahí. Viene por ahí el azul. ¿Qué haces, tío? Uy, chaval. Casi pilla a este. Ha pillado a uno. Al dragopro casi lo pilla, ¿eh? Se oye al otro, tío. Al verde. Al wiki-wiki se oye, ¿eh? ¡Eh, eh, papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pisa las pisadas? ¿Qué? 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 Lo han explicado. Me voy. Eh, se ven los fusibles. Los fusibles, ¿se han visto? ¿Se han visto? ¿Se han visto los fusibles? Yo he visto uno, voy a ver. Ya tengo los dos. ¿Los has pillado? Sí. Vamos. Cuidado. Ostras, chaval, ahora... No, tranquilo. De las alcantarillas... Cuidado. No hace falta. Eh, se oye, se oye algo. Tenéis que pasar por las huellas de un mano... Vale, vale. ...si aparece. Vale, vale. Me he fugido. Maribel, ¿en serio? ¿Quién? ¿Quién te ha pillado? De las alcantarillas has sacado dos manos. Pero yo estaba en la caja. Ya, pero... No, pero... Pero no has oído. Tienes que pisar las... Es que no se entera, Maribel. Tienes que pisar en las huellas. Tienes que pisar en las huellas. No hace falta tener la caja. ¿No has visto las huellas? ¡Bah! ¡Qué susto! Lo he hecho yo porque... Muy bien, Evan. ¡Vamos! ¡Bien! Atención porque... ¡Bien! ¡Es la última noche! Esto no debería estar pasando. ¡Ah! ¡Apagón! A ver, un momento. No. Está bien, la máquina es demasiado oscuro para verlo. ¿Qué ha ocurrido ahora? A ver, atención porque oye, han caído unos cuatro... ¡Ostras! Solo quedamos nosotros tres. Solo quedamos nosotros tres, chaval. ¡Ay! ¡Ay, Dios! A ver... Bueno, ahora tenemos una litera para cada uno. En fin, es lo bueno. Con tanta gente que habíamos entrado, ¿eh? 15 personas. Sí. Y ahora solo quedan tres. Atención. Parece que tendrás que volver a encender el poder. O sea, conectar la luz. La potencia. Encuentro una manera de encender el generador de respaldo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso los deje irse después. Bueno, bueno. Ya veremos. A ver. Linternitas. Vamos para allá. A ver cómo está la cosa interna. Solo han puesto tres linternas, ¿eh? Oye, vamos juntos, ¿eh? Tenemos que... ¡Vamos juntos! Vamos juntos que... La caja. Poneos la caja. Oye, ¿ahora quién está suelto? ¿Están todos? Sí, los tres. ¡Está ahí, Blue! ¿Dónde? Está Blue, ahí. Vale. Madre mía. Menudos pisotones pega aquí el amigo, ¿eh? Bien, bien. Acordaros que a mí me ha cogido el de la alcantarilla. ¿Has pillado lo que había ahí? No, no. Maribel, el de la alcantarilla solo te pilla a ti, Maribel. O sea, es que... Ya el Drago... Ya el Drago... Ya el Drago... ¡Shh! Silencio. Un minuto de silencio por ese Sub Drago Pro que se ha sacrificado por nosotros. Cuidado. ¿Quién viene? Azul. Azul. ¿Quién vas a venir por aquí? Va por ahí. Va para allá, va para allá. Ah, vale. Vale, vale. Pero espérate, ¿no? ¿Aquí qué hay? Pilla lo que haya por ahí. Oye, Caneluski, eres un poco kaketuski, tío. Va, muévete. Kaketuski. A ver. Ostras, aquí es donde está el naranja este, ¿no? No. No, esta no es la habitación. Cuidado. No te esperamos. ¡Ah! De la caja. ¡Qué susto! Me pongo la caja. Es naranja. Ya, ya. ¡Qué susto! ¡Ostras! ¡Casi nos cae encima, chaval! ¡Ay, me susto, susto, susto! Ahora podemos aprovechar para subir, ¿no? Sí. A ver. Pero cuidado que arriba puede haber algo, ¿eh? Eh, que vuelve a pasar por aquí, ¿eh? Cuidado. Ponte la caja cuando subas, ¿eh? Rápido, rápido. Está Blue ahí, tío. Sube el Blue, sube el Blue. Dejarle pasar. Para subir. Dejarle pasar. Pero, pero dejarle pasar, pero vamos a subir. ¡Pipi, pipi! Hasta luego, que te vaya bien. Va a pasar el naranja otra vez. ¡Quietos! Y encima sube aquí. Esta es la conga. Viene el naranja, viene el naranja, ¿eh? Ahora, que te vaya bien. Vuelve, se vuelve a oír. Ah, Blue, que con él no hay problema. Lo tenemos aquí, tío. Lo tenemos encima, tío. Qué pesado. Déjanos vivir, chaval. A ver, Trusky, Trus. Madre mía, chaval. Esos cambios de dirección no molan mucho, ¿eh? Vale, vamos, Trusky, va. Atención. Yo llevo solo una. Yo no llevo ninguna. Pero bueno, ya pillaremos alguna. Ojo, chico. Ponla, ponla. Voy a ir por aquí, a ver. Ahí hay una. ¡Eh, eh! Vale, pilla. Oh, Eva, no déjase a nadie. No pasa nada, aquí hay otra. Y aquí otra. Esa déjamela a mí. Ahí hay otra. ¡Ah! La caja. Ahí hay otra. Pero, Eva, Dani, si no la coges tú, la pillo yo. No puedes dejarla salir. No, ya la has cogido. No, está aquí. Te he dicho que hay otra. Vale. Ya la ha pillado Trusky, Trus. Oh, oye, van. Dani, es que vas un poco, en fin. Pero, Trusky, Trus, no te vayas con las baterías. Ponlas en el sitio. Es que él quiere tener todas y luego colocar todas. Pues no, tío. Hay que ir poniéndolas para así. Sí, porque si no te matan, tienes que volver. Así llevamos la cuenta de las que hay, tío. Cuidado. Cuidado. Vais ligeros. Pues, chicos, esperadme. Te espero, te espero. Cuidado. Menudo susto. No me ha dado blue. Venga, ponlas. A ver cuántas hemos puesto. Cinco. Nos quedan cuatro todavía. Eh, chicos, yo sé dónde estarán las demás. ¿Dónde? Arriba, ¿no? Arriba no hemos ido. Pero arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que arriba sí ha ido blue, eh. Cuidado. Bueno, quietos. Solo falta ahora que aparezca el otro, ¿sabes? El green. El pitiditos. Wiggy, 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 wiggy. Ostras, trusqui, trus, chaval. Vámonos, tío. Aquí, papá. Shh, shh, shh. Chicos, que ya viene. Vámonos de aquí. Oye, de verdad, qué pesado es este, eh. El blue, tío. Cancino. Me voy rápido para arriba, eh. Ay, espérame hasta ahí. Vale. Caja puesta. Te espero. Oye, chicos, casi me encuentro. Me he encontrado a blue, pero llevo tres pilas, chicos. Trusqui, trus. Entonces faltan unas y las logras poner, claro. A ver. ¿Aquí habrá algo? No. Aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! Aquí, que aquí no pasa. ¿Aquí no entra? Aquí no. Pues como entre, la hemos cagado, eh. Cuidado, eh. Vamos. Las están enseñando. A ver. ¡Eh, chicos, ahí está! ¡Está aquí, está aquí! ¡Déjame! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Venga, déjale a Dani! Vale, pírala, va. Venga. ¡Bien, por fin! Atención. ¡Ahí! Teatro. Cuidado. Vale, vamos. Chicos, tenéis la última pila. Vamos. Cuidado, eh. ¡Ponla rápido! ¡Bien! ¡Vamos! Lo que ha costado. Madre mía, lo que ha costado. Atención. ¡Oh, siento! ¡Cállense! Ha vuelto la luz. Parece que hemos vuelto al negocio. Tío, qué negocio, tío. ¿De qué hablas? Gracias por volver a encender la potencia. Como recompensa, los dejaré ir a todos. ¿En serio? ¿Nos va a dejar ir? ¡Qué bien! Pero primero te estoy dando una fiesta de despedida. ¡Bien! ¡Una fiesta de despedida! Eh, 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 eh. Cuidado, eh. Asegúrate que todos canjeen sus boletos de fiesta. Después de la fiesta, los dejaré ir, lo prometo. Yo no voy a coger boleto porque tengo la cresta esta y no se me verá. Eh, pero bueno, pero hay que hacer... Dani, cógelo, cógelo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Te lo coges, Dani. Te lo coges solo a ti. Pilla, pilla, Loretto, pilla. Porque si no, si se pasa el tiempo... Claro, si no, no. Estoy tan contento de que pudieras lograrlo. Prepárate para un delicioso pastel de despedida. ¡Oh! Ostras, qué buena pinta tiene. Una vez que todos obtengan una rebanada de pastel, abrir la salida y todos podrán irse a casa. Vale. Fácil, ¿no? Sí. Fácil, fácil. Vale. ¿Esto qué significa? Estos... ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿No qué? Está azul. Es blue. ¿Y qué pasa que está azul? El globo le despierta. ¿Qué globo? ¡No! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? La caja, la caja. La caja no la podemos poner aquí, Maribel. No hay. No, no. No me he puesto en una vista. Shh, shh. Acá yo se. Vamos. Rápido. 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 ¿Hay que pillar esto o algo? Sí. Pilla la tarta. Ya la tengo. Ya tengo la tarta, ya. Eh, eh, eh. ¡No! No, 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 no. ¡Ah! ¡Abre! Vale. Se ha roto el globo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tenemos que quitarlas, caja. Ah, vale, 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 vale. ¡Quítalas rápido! ¡Quítalas! Ya está. ¡No! Eh, faltan esas. Vale. Faltan esas. Vale, vale. Vale, ya está, ya está. ¡Vale! ¡Yo primero! ¡Ah! Viene detrás, viene. Lo tengo detrás, lo tengo detrás. No. No viene, no viene. Sí que viene. No te esperes, no te esperes. No viene. ¡Sí que viene! ¡Sí que viene! ¡Sí que viene! ¿Pero qué no viene? ¿Por dónde es? ¡Ey! ¡Apañate tú! ¡Aaah! ¡Oh, viene! ¡Viene! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡No puedo! ¡Qué! ¡Apáchate! ¡Vale! ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Otra vez! ¡Apáchate! ¡Corre! ¡Apá, apá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡Apáchate! ¡No viene! ¡Que no! ¡Sí que no! ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡Aaah! ¡No! ¡Qué susto, tío! ¡Me iba a sacrificar por vosotros, chicos! ¡Wow! ¡Ostras, chaval! ¡Oh, Dios, chicos! ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Choca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Maribel! ¡Venga, tú también! ¡Tú no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú has fringado, Maribel! ¡Choca, Maribel! ¡Choca, Maribel! ¡Choca, Maribel! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Y ahora qué pasa? ¿Este quién es? Parece que los he subestimado. Las cosas están a punto de volverse mucho más locas. Qué cabeza de calamar este nos está diciendo que la cosa se está poniendo fea, ¿eh? ¡Bueno, pues finalmente nos hemos salvado casi todos! ¡Ha faltado Maribel! ¡Aaah! Tendremos que jugar otra vez, otro día, para que Maribel se salve, ¿no? ¡Sí! Y así os enseñaremos alguna otra caja que nos pongamos. ¿Pondremos alguna norma o algo? Como... No vale esconderse o cosas así, ¿no? ¡Oye! Si no vale esconderse, nos van a pillar. Pero para ello tenéis que dejar... ¡Un montonazo de likes! Un montonazo de likes y jugaremos otra partidita a Rainbow Friends. Pero eso será otro día porque este vídeo... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está disponible el nuevo libro de las aventuras de Dani Yevan, el pliosaurio fantasma. Esta vez la aventura nos lleva bajo el agua. Podremos resolver los misterios de las profundidades. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!